Música Yo ni mi hermano, vamos a ver un babalao Va a ver lo que está pasando, que la cuenta no me da Por favor dame un consejo, que es mi sangre, dame goya Quiero limpiar mi camino, porque yo soy como tu aguanto más Ay mira, 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 me da un besito Mi vino no abre de pan, tu es tranquila, gagao y séntate tranquilo No estás a ti, no te hagas con el balón, porque hay la que aca No te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas Calle en la estrella, tu no, nada, con los cubanos de su hijo Música Música Yo quiero solo, en mi camino Yo de tu baño, con tu escarilla, limpia, te habla con tu padrino Me pido en el pozo negro, pa' que mi rumba camine Seña, truquichano, peso, ven y more y te camine Yo quiero solo, en mi camino Yo de tu baño, con tu escarilla, limpia, te habla con tu padrino El lengua, el arroñe, ay ven abrenme el camino Atene yo mucho ayer, y conoce mi destino Música Límpiame, límpiame, te lo dije que este año tú quieres con el ché Límpiame, hay miedo en la llave a mi padrino, por que me tanto iré Límpiame, límpiame, caro mío te ganto, mi rumba pa' donde Límpiame, 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 a mí me llama, voy pa' tamor y pa' tente Límpiame, límpiame, somos tú lo que te gano, lo que te gano es como usted Límpiame, 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 límpiame Salto milagroso ese es usted, chango, chango, chango Cambio sin ella, te canto para tener el coche Bábalú, 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 ayé Bábalú, 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 ayé Chango, 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 chango Sato, bato, brate, canto y te doy mi corazón Oh no, tu madre hay culpa El lengua, el lengua la novia, tira yo Aparece en tu un saco, los niños Caray, aquí hay culpa, hecho el lengua Limpiame, limpiame Limpiame, limpiame Limpiame, limpiame Limpiame, limpiame